Oh, what a feeling, look what we've overcome Oh, I'm gonna wave away my flag Tantos países, mismas raíces, baby Que juntos vienen a cantar Respiren hondo, que tenga el cielo La mano arriba, y y and off Respiren hondo, que tenga el cielo La mano arriba, y y and off Hands up for your colors Hands up for your colors ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber Baila suave, baila lento No juzgamos por la piel Todo el mundo está esperando este momento De Colombia hasta Rusia saben lo que siento Me encanta este feeling, el presentimiento De levantar la copa y gritar duro al viento Es nuestra pasión, se siente la febre cuando tocan el balón No digas que no, lo gritamos fuerte desde el corazón Respiren hondo, que tenga el cielo La mano arriba, y y and off Respiren hondo, que tenga el cielo La mano arriba, y y and off Vas a baila, y and off El que le cabrón a la pista, Frank Arrego Hiciste ruin y papi